Hermano, acércate al Señor, Él te espera con amor, y con un premio muy especial, Aleluya ¿Quién espera el pecador, mi Señor? 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 ¿Quién espera el peor? 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 Si sirvo a mi señor y con mi altar, me espera un galardón más allá. Si en la tumba estoy, en mi ojo y piel, el señor de allí me levantará. ¡Galardón! Tengo un gloria, ¿dónde está mi señor? ¡Galardón! ¡Galardón! Tengo un gloria, ¿dónde está mi señor? ¡Galardón! Bendice este ministerio de alabanza, roca viva. ¡Galardón! Tengo un gloria, ¿dónde está mi señor? ¡Galardón!